Repartiendo palo y caché L. Reyes, Gregorio y Palencia A chiqueta un niño, es el palo Tranquiles a tontas Ese menor se muere si te toca Dile que te coma en Venezuela y en Europa Ese puede morir fácilmente si la choca Tengo la recasa en Milano Un estilo más mafioso que los italianos Tiense el Washington sudamericano Magri Bordogne repartiendo palo Y el abuelo ya sube la mano Te agarro el monstruo del pantano Sé que te encantan los marcianos Por eso siempre estás fan Loco No nos importa si no soportan lo de nosotros Esto a mí me provoca cuando abres la boca Y que me espalda Hay quien te viera, Micaela A verradita de la manivela A quien engaño esa cara, niña buena Con la mirada me está pidiendo pela, pela Tranquila a tontas Ese menor se muere si te toca Dile que te coma en Venezuela y en Europa Ese puede morir fácilmente si te toca Tengo la recasa en Milano Un estilo más mafioso que los italianos Ese guanchito sudamericano Magri Bordogne repartiendo palo Ey Tranquila mami que tú andas conmigo Ese menor se muere si te toca Te celoso porque yo te vuelvo loca Y ese cuarto está de testigo Que sabe mamá Desaparece y no aparezca hasta la mañana Conmigo te la fumas toda como eres sana Dexito a la velocidad Que malo da esta chama Dexito a la velocidad Es el barrio Tranquila a tontas Tranquila Ese menor se muere si te toca Dile que te coma en Venezuela y en Europa Ese puede morir fácilmente si la chocan Tengo la recasa en Milano Un estilo más mafioso que los italianos Dexito a la ciudad Dexito a la ciudad Dexito a la ciudad Dexito a la ciudad Magri Bordogne repartiendo palo Date la guarda, sube la mano Te agarro el monstruo del pantano Sé que te encantan los marcianos Por eso siempre estás fama L.R.E.S. Te gustan los marcianos Fresa, Esquere, Gregory Valencia La música del futuro Es el barrio, hijo de la gran puta Barrera, te gusta así Que a los enro de Del daño que me ose Y la sigue llorando Chao contigo B.I.T.